La precaución para evitar más accidentes de tránsito, un accidente en el anillo periférico frente a Perisur donde se ha visto involucrado un motociclista, afortunadamente solo pérdidas materiales y el susto se ha registrado a esta hora de la mañana en el anillo periférico frente a Perisur aquí en la capital de la república.